Gracias por ver el video 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 y una reflexión al final con un texto muy hermoso de Carolina Fagua, en el cual invito a la reflexión al público para que entiendan que la comunicación, el respeto y la confianza son fundamentales. Julio César hace del sexólogo, un famoso y reconocido sexólogo, Luis Mario Dávila, y Lorna hace de Carla Santa María, que es una hombreriega. Ella quiere amar a un solo hombre y no lo logra. Entonces va a terapia para que este sexólogo maravilloso le pueda ayudar en su propósito de amar a un solo hombre. Bueno Natalia, ¿qué significa para ti que 23 años después son tan conocidos no solamente en México, sino en todo el mundo? Y hay muchas personas que los quieren ver a partir de los personajes que han realizado y aparte sé que también estás como productora de otra obra donde hay otro mundo también que está en Betty Lapea, que estuvo allí. ¿Qué significa para ti todo esto? Inclusive por ejemplo cuando quitaron de Netflix Betty Lapea, fue de las peores noticias que ahora están esperando a que llegue a otra parte. Sí, seguramente es lo que va a pasar. O sea, yo no tengo la información exacta de por qué pasaron, pero el sentido común indica que ya pasó una vez y luego volvieron a renegociar con Netflix para hacerlo una segunda vez y ahora probablemente no sé si habrá una tercera o si cambia de plataforma. Pero para mí es haber estado en esta novela y haber dicho sí, porque era un proyecto muy riesgoso, era un momento muy difícil para el canal, la televisión colombiana estaba pasando de la televisión pública a la televisión privada. Realmente fue maravilloso era el proceso y lo que pensamos que iba a ser un proyecto pasajero mientras que todas las antenas repetidoras estaban listas en Colombia, o sorpresa, le pegaron a la bola y la sacaron del estadio con un proyecto que no daban mucho por él. Si ustedes se dan cuenta, Betty está hecha casi toda en estudio, o sea, realmente es como con las uñitas y lo importante de todo esto es la maravillosa historia que hay detrás. Entonces me siento muy feliz y me siento bendecida de haber dicho sí, de haber podido participar y de entender que es una historia universal, que aunque pasen 23, 25, 30, 40, 50 años, va a seguir vigente y va a estar bien. Y se pide una continuación más, ¿no? ¿Hay por ahí un plan de una película? No, ese es el plan que yo tengo. Ese es mi plan como productora. Si hay alguien fanático de Betty, soy yo. Hice la producción de Betty la Fe a teatro, ahora estoy diciendo el diván con los actores de Betty, juntas otra vez con las actrices de Betty, y yo tengo en mi mente y en mi cabeza la película de Betty. O sea, esa la tengo clara. No sé cuánto más me vaya a demorar, pero que la voy a hacer, la voy a hacer. La familia de Fernando, ¿qué dice? La obra, Natalia, buenas tardes, perdón, para ti te ven y entérate. La obra la piensas traer a México, la que es de Betty la Fe, con Ana María Orozco y Jorge Enrique. Bueno, sabemos que mucha gente del elenco pues ya falleció como la querida Inesita, pero ¿piensas traer la obra de Betty la Fe aquí a México, donde hay muchos fanes? Bueno, infortunadamente ya no puedo. Logramos hacer 162 funciones con Betty la Fe a teatro, alcanzamos a llegar a Centroamérica y ya luego no pudimos continuar y ya no puedo seguir porque ya los derechos se fueron, o sea, es un problema administrativo, logístico y legal que ya se sale de mis manos y infortunadamente no alcanzamos a llegar aquí a México. Les hubiera encantado. Respecto a la película que dices que tienes, el proyecto tú de hacerla, la familia de Fernando, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo? ¿Has hablado con el elenco, con Ana María, que sería como la principal? ¿Dónde? ¿Quién me está hablando? Yo, acá. Ah, ok, 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 ya. Claro, no, sus hijas y están muy de acuerdo, todo está bien. Lo que pasa es que eso es una logística. A mí me tomó 15 años convencer a Fernando de escribir Betty la Fe a teatro. Me tomó 8 meses poder estrenar. Me va a tomar un par de años hacer la película, pero todos la quieren hacer. El problema es llegar todos en el mismo momento, en que el universo se alinee para que podamos hacer un rodaje. Yo también veo que te emociona tanto el personaje de Betty, pero me gustaría preguntarte qué te ha dejado a ti en lo personal, porque te veo súper emocionada, no sé, y a veces hay personajes, hay actores que no cuentan sus personajes. ¿Yo? Sí, les cuesta mucho trabajo, ¿no? Hasta actúan igual o viven de la misma forma, no sé si en tu caso pasa. Bueno, mira, en estos 23 años he tenido la oportunidad, antes de hacer Betty ya llevaba 20 años de carrera artística, y en estos 23 años he hecho muchas cosas. A mí realmente lo que me apasiona es producir, eso es lo que más me gusta, más que actuar, aunque me gusta también muchísimo actuar. Pero no quisiera que nadie se olvidara de Marcela Valencia, y no quisiera que se olvidara no solamente de ese personaje, sino de mi haciendo de Marcela Valencia. Creo que es un personaje que me permitió internacionalizar mi carrera, me permitió muchas cosas, me permitió demostrar que tengo muchas facetas, que soy muy distinta a lo que es Marcela. He tenido la posibilidad, y el diván rojo es una de esas posibilidades, en donde cuando ustedes entran al escenario, empiece la obra del diván, muy probablemente lo primero que van a ver es a la peliteñida, a Marcela y a Freddy. Y el reto es, al minuto, poder convencerlos de que son tres personajes totalmente diferentes, opuestos y maravillosos, además, diciendo los textos espectaculares de Fernando. Natalia, ¿por qué no participaste en Ecomoda, que era la secuela de Betty la Fea, bueno, con el mismo personaje? ¿Por qué no participaste tú? Nosotros hicimos, dos años y medio estuvimos grabando toda la novela de Betty, porque además en esa época grabábamos a un solo director y a una sola unidad. Entonces, nos tomó dos años y medio y que Fernando también estaba muy al día escribiendo prácticamente el capítulo que salía en la noche. Después de dos años y medio, en ese momento tuvimos una oportunidad muy especial para poder ir a trabajar al extranjero con Telemundo y obviamente ya la novela estaba en el proceso de terminar y lo habíamos anunciado con mucha anticipación. Pero yo creo que nunca nos creyó, el canal no nos creyó, me alornan y a mí que ya nos íbamos a ir. Y cuando ya empiezan todos los papeles y las cosas legales, entonces apenas salen nuestros personajes, pasa un mes como un mes en capítulos que eran como unos seis, siete capítulos antes de terminar, porque nosotros grabábamos a medias horas. En Colombia las novelas eran a medias horas. Nosotros nos retiramos y empezamos a hacer proyectos diferentes. ¿Y participarías en esta nueva en la que se dice que habrá una tercera parte? No sé, no sé. Mira, eso es algo que se planteó, que se dijo, que lo oí en medios, que lo oí a mí, no me ha dicho nada. De pronto Marcela no va, ¿sí? No te sabría decir si va o si no va. Realmente se supone que han pasado 23 años y no tengo información que darte. O sea, no sé ponerme yo aquí inventar. ¿Te gustaría participar? Pero claro que me gustaría, claro que me gustaría, por supuesto que sí. Ojalá se haga, ojalá, ojalá sea. Creo que las segundas partes dicen que no son buenas, de pronto las terceras sí. También dicen que no hay quinta mala. Buenas tardes Natalia, Luis Cabañas de Luz y Luis Porturumbo, el estado de Hidalgo. Bueno, sin lugar a dudas sabemos que se van a presentar a partir del próximo 11 de octubre en el Gota de Plata, en Pachuca. Ah, ok, Pachuca, perdón. Así es. Y bueno, hoy sabemos que después de 23 años se han roto y bueno, ha habido un cambio drástico a partir del personaje de Marcela Valencia, que para todos y cada uno de nosotros fue importante, la trama y cómo trascendiste. Pero también en tu carrera como cantante, que por ahí iniciaste a los 13 años, ¿hay alguna parte donde la puedas retomar, donde te guste esta parte de seguir con la parte de cantar? Bueno, el Diván Rojo es uno de esos momentos maravillosos donde puedo cantar, donde tengo la posibilidad de exponer la música y de lo que, una de las cosas que más me gusta hacer que es cantar. La verdad es que yo soy cantante de música publicitaria. No soy cantante de música, 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 sino representé a Colombia en un concurso muy famoso que fue la OTI, que para mí fue como un honor. Pero más que ganarme la OTI, lo que quería con esa canción era dar un mensaje. Y creo que a nivel de publicidad, que es la parte que a mí me encanta y me gusta mucho, creo que los mensajes de la música publicitaria es lo importante. Entonces he tenido la fortuna de, en una obra como el Diván Rojo, poder exponer esa parte de mi arte que me gusta muchísimo. Y en esta gira nacional, ¿cómo te ha tratado la gente de México? Ay, ustedes son una... es que además hablan muy lindo. O sea, es muy, muy satisfactorio ver el cariño. Y de verdad, por eso creo y siento que es una manera de devolverles tanto, 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 tanto cariño y tanta, tanta dulzura que han tenido con nosotros, con nuestros personajes, con el proyecto de Betty la Fea, con el legado de Fernando Laitán. No solamente con Betty, sino por hasta que la plata nos separe, con café. Sí, o sea, escribió tantas cosas lindas. Tal vez podría, no sé, ser un poco atrevida y comparar a Rolando Manzanero con Fernando Laitán. Nos han dejado muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Natalia, ¿cómo has visto todas las versiones que han surgido de Betty la Fea? Ninguna ha logrado desbancarlos como tal. ¿Cómo las has visto? ¿Qué les falta a esas versiones que han deslumbrado igual? Y la otra pregunta es, ¿qué tan complicado ha sido desprenderse un poquito de este personaje de Betty la Fea para por fin hacer proyectos como el Iván Ross, en donde, no sé si ustedes hacen ciertas cosas para romper un poco con estos personajes y mostrar una faceta de interés? Mira, los personajes siempre van a estar, uno termina prestándole a todos los personajes, termina prestándole las herramientas que uno tiene y uno posee. O sea, realmente poder desvincularte de un personaje es imposible. Pues en mi caso no. De hecho, para mí es importante poder diferenciar uno de otro. Y es como una manera de hacerlo. Nosotros en general no hemos querido cambiar nuestro aspecto físico ni nada. No porque sigamos de la misma manera como es, bueno, Julio Sensa ya no tiene cancha y pelo, pero, ni yo. Pero no es algo que nos tiene como pensando. Ha pasado 23 años, ¿sí? Y hemos logrado hacer muchos otros proyectos, muchas otras producciones y obviamente siempre vamos a estar muy agradecidos y no creo que haya otro proyecto que pueda desbancar lo que se logró en ese momento. Y sobre las otras versiones, aunque ustedes no me lo crean, yo no he visto ni la nuestra. O sea, no tuvimos la oportunidad de ver Betty la Fea cuando estábamos grabando, porque siempre estábamos grabando. Y luego todas las ocupaciones y todas las cosas y generalmente dices, ay, ahí está, ¿sí? Yo la voy a ver algún día. Y la quita y no la vi. Entonces, obviamente he visto capítulos, he visto apartes, he visto cosas como lo que hizo Angélica Vale, todo este grupo de actores mexicanos que realmente era un reto también hacer una versión, sobre todo porque los países que hicieron su versión original no transmitieron Betty. Entonces era como su... ustedes no. O sea, acá realmente se pasaron las dos versiones. Entonces era como tratar de comparar, pero es que no importa quién haga. O sea, no importa que seamos nosotros, o sean ustedes, o sean los japoneses, o sean los italianos, o los brasileros. Es una historia que funciona en todos los idiomas, en todas las culturas y en todo el mundo. Entonces, Natalia, ¿no podrías platicar a todos de qué va el Diván Rojo, un poquito de la reseña? Claro que sí. El Diván Rojo es una comedia romántica en donde hay una mujer que trata de amar a un solo hombre y por eso va a terapia con el sexólogo más importante de la ciudad. Tratando de tener la posibilidad y de entender cómo se puede amar a un solo hombre y tal vez por qué los hombres no pueden amar a una sola mujer. Natalia, tú te conociste al escritor Fernando, ¿verdad? Fernando, gracias. Esta de Betty la Fea era un homenaje a esas mujeres trabajadoras que salen adelante y que no importaba su aspecto, porque así Betty la Fea empieza, ¿no? Como siempre había sido hasta que es una profesional y llega a un empleo. Porque aquí en México se dice el dicho, el refrán, la suerte de la fea, la bonita. Lo deseo, porque hay feas con carro, una presidencia, y hay bonitas que le talonea, le talonea, y no tienen el auto último modelo, ni una casa propia. Pero tiene que ser puente y no la fea del escritor. Ok, Fernando siempre hablaba de algo maravilloso y es que Betty la Fea está basado en RCN Televisión. O sea, el universo real de Betty la Fea no era eco-moda, sino era el canal. Y hay muchos personajes en las historias de Fernando Gaitán y los van a ver. Él nació y creció alrededor de mujeres. Todas eran mujeres. Entonces las entiende muy bien, o las entendía muy bien, nos entendía muy bien. Y Fernando siempre hablaba de todo lo que significa el voltear a mirar en un canal de televisión donde pasaban las presentadoras, las modelos, las reinas, porque RCN también hacía el reinado nacional de la belleza, ¿sí? Y alrededor de toda esta maquinaria de mujeres bellas, hermosas, actores, actrices, glamour, diseñadores, vestuario, había un mundo que él llamaba las invisibles, ¿sí? Y Betty la Fea es una invisible. El cuartel de las feas es una invisible. ¿Sí? Y toda su novela y toda su historia se basa en los invisibles, no solamente mujeres, sino hombres, que sin ninguno de ellos podría funcionar la mecánica del gran canal. Entonces, para acortar el universo, él hace que eco-moda sea el universo, que es una empresa de confección de ropa de alta gama para hombres y mujeres y empieza a colocar a sus invisibles en diferentes lugares para que sean los protagonistas de la historia. Porque si te das cuenta, Armando Mendoza es el antiprotagonista, es un hombre que todo el tiempo tiene el genio parejito, histérico todo el día. Pero ella rompe, sigue el cuartel y empieza a mostrar todo lo que significa. Y Fernando es muy ágil en eso. Siempre lo fue, siempre mostró los buenos como malos y los malos como buenos. Y lo mismo pasa acá. ¿Esa idea la retomas en la obra que produces? ¿Cómo? ¿Esa idea la retomas en la obra que produces también con otro elenco femenino? No, digamos que juntas otra vez, hablo de juntas otra vez. Juntas otra vez es como un reencuentro, es la posibilidad de entender bajo el punto de vista de cada una de nosotras como actrices qué es lo que ha pasado en nuestras vidas con esos personajes. Y porque Fernando no solamente nos conocía como nos conocía, sino que conoce a las mujeres muy bien y por eso escribía tan bien como escribía. Entonces, es una manera muy divertida de entender lo que pasaba detrás de cámaras con todos estos personajes. Retomando lo del diván rock y Natalia. Ustedes, ¿cómo fue que retomaron esta idea de éxito? Porque esto ya es un éxito. ¿Cómo fue que crearon esto? Esa me acuerdo. Uy, esta, mira, es, yo creo que es el destino, pero dicen que no hay, no hay casualidades sino causalidades. Entonces, creo que llegamos ahí y nos encontramos en un momento importante porque además el diván rojo arrancó, nosotros estrenamos el 13 de marzo de 2020 y Colombia y el mundo cerró por pandemia. Y Colombia cerró, cerró. O sea, yo me vine a enterar hoy que ustedes no cerraron, cerraron. Colombia cerró, cerró. Nadie podía salir a la calle. O sea, iba a salir a la cárcel sin salir a la calle. Y pasan dos años y de pronto encuentro más de dos años. Dos años llevamos, esto, la gente piensa que esto lleva muy poco tiempo. Llevamos un año trabajando para esta gira. Un año para poder cuadrar agendas. Un año para poder estar acá. Un año de trabajo, un año de esfuerzos, un año de muchas cosas. Y todo arrancó por contestar un correo electrónico que llegó a mi correo. Y yo dije, ah, ok, voy a direccionar a este señor al encargado del departamento, que es mi socio Leonardo Guevara en Cali, que está en la ciudad de Cali. Inmediatamente Leonardo me llamó y me dijo, mira, vamos a hacer la gira en Centroamérica. Él quiere ir a ver la gira en Centroamérica y quiere tener ocho funciones si es posible. Y yo dije, ¿cuál hay ocho funciones? ¿A qué hora voy a cuadrar a gente para ocho funciones? O sea, es súper complicado. Y empezamos a hablar y a tratar de llegar a acuerdos de tiempos, sobre todo. Y ya miren lo que vamos. Vamos en una gira en toda la República Mexicana, que yo creo que hace mucho tiempo no había una obra de teatro que girara en todo México. ¿O sí? Y no es que no hayamos querido agendar, o sea, nos reclaman de que, ¿por qué no vamos allá? Y es que es por la agenda de los teatros, o porque estamos en otro lado de la República, pero ahorita ya quiero compensar a Natalia para que podamos seguir extendiendo la gira. A mí no me tienen que convencer al estandar de cuadrar toda la logística. Es que realmente es complicado, pero estamos seguros que lo vamos a lograr. Y tanto para, les vuelvo y les digo, para Julio César y para Lorna, también es un honor poder presentarnos aquí. Además que tienen un privilegio de saber que en cada ciudad hay un teatro. Colombia no tiene eso. Colombia no tiene eso. O sea, cada vez que Rob nos muestra un nuevo teatro, yo miro las fotografías, miro los videos de los escenarios y digo, ¡qué envidia! ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Qué posibilidad! ¡Qué grandeza! ¡Qué cultura! ¡Qué posibilidades hay para todos los artistas de poder exponer sus cosas, de poder entregar, regalar, dar! Eso es maravilloso. Entonces, nos sentimos muy agradecidos y realmente queremos darle la vuelta al país. Eso, eso no tiene duda. Hola Natalia. Soy Lucy Gutiérrez de Lucy Luis Porturumbo. Si yo quisiera que nos compartieras un emotivo recuerdo que tengas de Betty la Fea. Algo que te haga sentir como que si estuvieras en ese momento. Mira, hay varios, hay varios. Te voy a decir dos. Uno es sala de juntas. Cuando ustedes ven las escenas de sala de juntas, nuestros hijos estaban debajo de la mesa haciendo tareas. Porque no nos veíamos nunca. Nosotros grabábamos todos los días y nuestros hijos estaban en casa con alguien más. Entonces, el canal llegó un momento donde nos permitió llevar a nuestros hijos después del colegio, después de la escuela, para que pudieran estar con nosotros. Cuando hacíamos, solamente cuando hacíamos sala de juntas, porque todos se podían esconder debajo de la mesa y las cámaras no los veían. Y nuestros hijos aprendieron a estar en silencio, en el set. Aprendieron a que cuando decía corte era cuando podían salir y mostrarles sus tareas y sus avances. Ese es un momento que recuerdo muy, 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 muy fuertemente. Y el otro recuerdo es que Fernando tenía un lugar que se llamaba La Trama, La Trama de Fernando Gaitán. Y tenía los anuncios de no grabar, salidas de emergencia, tal. En el diván rojo, cuando vayan, la persona que escuchan, cuando arranca la función, es Fernando Gaitán. Y cada vez que nosotros vamos a arrancar y estamos en negro, y yo estoy lista para arrancar en el escenario, Julio César y Lorna también, escucharlo. Es como una carga de energía para entregar todo lo que tenemos que entregarles. ¿Qué es lo que dice nuestro Fernando? No, no, no. Simplemente que dice que bienvenidos a La Trama de Fernando Gaitán, las salidas de emergencia están en el fondo, hay dos y tres, por favor no grabar, pasen divertido. Es como una bienvenida que da y que logramos tener y retener y utilizar. Entonces, él sí está presente en cada una de nuestras funciones. Gracias. ¿Y cuál fue tu escena más incómoda que grabaste en todo ese escenario? ¿El qué? La escena más incómoda. La del verdugo. No sé si se acuerdan de esa escena. Al principio de la novela, Karina Larson, que es una modelo con la cual… Yo creo que es que el gran problema de Marcelo es que nunca pudo agarrar a Armando Mendoza en nada, porque tenía muchos aliados. Tenía la certeza de que le era infiel, pero nunca podía con las manos en la masa demostrarlo. Y en ese momento se arma un problema porque despido a Betty. Y Armando se pone muy, muy bravo conmigo, muy, pero muy bravo conmigo. Con Marcela se pone muy, muy bravo y en la noche lo espera disfrazada de verdugo para ahorcarlo. ¿No se acuerdan? Capítulo 4 Es una impresión. Chicos, muchas gracias. Gracias. Vamos a dar lectura nada más de las fechas que tenemos confirmadas. Y vamos a nombrar nada más las ciudades donde sí vamos a estar tratando de decir las fechas por tema de permisos municipales. Empezamos la gira el 1, 2, 8 y 9 en la Ciudad de México, Teatro Centenario Coyoacán. Vamos a estar el 3 en Mérida, en el Auditorio La Isla. 4, 5 y 6, Teatro Nena Delgado, en Monterrey. El 7, vamos a estar en el Auditorio Tepasolco, en Cuernavaca. El 10, vamos a estar en el Teatro Principal de Puebla. 11, Auditorio Gota de Plata. 12, Teatro Metropolitano de Querétaro. 13, Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras de Celaya. 14, Teatro Morelos de Morelia. 15, Teatro Obrero de Zamora, Michoacán. Este es una sorpresa porque la verdad es un teatro muy bello y no se han presentado cosas allá de esta naturaleza. El 16, vamos a estar en el Teatro Diana, en Guadalajara. El 17, en el Teatro Lichumacero de Tepic, que le ganó a Colima la función. El 18, vamos a estar en el Teatro Ángela Peralta, en Mazatlán. El 19, vamos a estar en el Teatro Mía, en Culiacán. El 20, vamos a estar en el Teatro Ingenio de los Mochis. Y de ahí hacemos una pausa para irnos al mes de noviembre. Esta es la última función que hemos anunciado en nuestras redes sociales, que es en el Hilton Garden Inn, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 7 de noviembre. Está la posibilidad de ir todavía a Villahermosa. El 9, vamos a estar en el Teatro Metropolitano de Cualzacualcos. El 10, Auditorio Metropolitano de Orizaba. El 12 de noviembre, Auditorio Universitario de Jalapa. El 13, Foro Boca, en Veracruz. El 14, en el Teatro Metropolitano de Tampico. El 15, Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El 17, vamos a estar en el Teatro de la Ciudad de La Paz. El 18 y 19, descansamos porque es el cumpleaños de Lorna. Solo por eso. Y nos vamos a turistear un poquito ahí. Y luego, nos vamos el 20, al Auditorio INAM, en Hermosillo, Sonora. El 21 de noviembre, Teatro Auditorio Nogales, en Nogales, Sonora. El 22, en el Teatro del Itzon de Ciudad Obregón. Que todavía nos llegan mensajes de si es cierto que vamos a Ciudad Obregón. Ya está, le mandaron un mensaje directo a Natalia. Luego nos vamos el 23 de noviembre al Foro High Line de Tijuana. Está la posibilidad todavía de ir a Mexicali. Y está la posibilidad todavía de ir a Ensenada. El 1 de diciembre, vamos a estar en el Teatro Ricardo Castro de Durango. Hay posibilidades de que vayamos a Zacatecas, todavía no es un hecho. El 3, vamos al Auditorio Victoria de Aguascalientes. El 5 de diciembre, Cineteca Alameda de San Luis Potosín. El 6, Teatro Manuel Doblado de León. El 7 de diciembre, Teatro de la Ciudad de Irapuato. Y tenemos todavía negociaciones con Lima, Puerto Vallarta y Los Cabos. Como ven, es una súper, súper gira. Y la única manera de lograr esto es que esta gente maravillosa, Rob, Moisés, Abraham, todos de Coyote, han realizado dos escenografías paralelas para de esa manera, mientras que nos estamos presentando en una función, ya se está montando en la siguiente ciudad y ya se monta, y así vamos una después de otra, para no tener la posibilidad de error en ninguna. Entonces, podemos dar la certeza de que van a poder, que todo va a salir perfecto. Muchas gracias, Chavos. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales, por favor? Pero claro que sí, es arrobaactrisnatalia. La verdad que muchas gracias por su presencia. Déjenle sus datos bien a Carlos, porque puso ahí un presentito, su poder electrónico y todo. Su manera de contactarlos, porque los queremos que quede ahí después. Muchas gracias por venir. Gracias por ver el video.